No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarles a que juegue su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con la garra. El comunicado de Bob Meléndez, que pues tiene un cargo demócrata, que tiene un cargo importante en el gobierno de Joe Biden aquí. Él es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que además, digamos, ha sido el gran defensor por el lado demócrata de la libertad de Venezuela, por decirlo de alguna manera. Pues ahora hace un comunicado sumándose al apoyo a estas conversaciones en México, que son tan estériles como que, bueno, a mis 56 años, no recuerdo jamás que el, 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 ¿cómo se llama? Hasta se me olvidó. El esequivo no estuviera rayadito, Eduardo. Y entonces esos son los temas que se están tratando. Cuando está pasando en Venezuela todo lo que está pasando. Por cierto, que se me olvidó decirle a producción que publicáramos el estado de normalidad que hay en Venezuela, que hoy soltaron una cantidad de presos para la calle. Váyanse todos para la calle, pero los presos políticos ahí están, ¿no? Como ficha de negociación. Háblame, Eduardo, de cómo ves las cosas, porque parece que la comunidad internacional ya, ah, que estaba hablando con el teniente Colina, que me dijo, bueno, ya nos quedamos solos, nos quedamos solos. Y cuando Colina me dice, nos quedamos solos, está refiriéndose al ciudadano que está pasando trabajo y que no va a beneficiarse en lo absoluto con estas negociaciones entre Maduro y la oposición. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación de nuevo, ¿no? Me estoy enterando del comunicado del senador Boc Menéndez por alguien de tu equipo que me envió el comunicado antes de entrar al programa, que he estado todos estos días ocupado acá en Brasil con toda la situación de lo que está ocurriendo acá. Pero no me sorprende, la verdad, no me sorprende y sobre todo me contenta, me contenta muchísimo porque ya las caretas se están cayendo, ya las fichas evidentemente ya están alineándose y en este sentido se está mostrando quiénes tenían la razón y quiénes nos estaban engañando, ¿no? No me sorprende tampoco que la estructura norteamericana, en este sentido los, tanto algunos, muchos senadores o congresistas de los demócratas lo estén haciendo y tampoco me sorprende que lo hayan hecho senadores congresistas de los republicanos, que la agenda progresista está en todos lados y evidentemente se han infiltrado en todos lados. Ahora bien, el fenómeno, el fenómeno que ocurrió en Venezuela durante todo este tiempo, lo que llaman en Brasil y lo que llama el profesor Olavo de Carvalho, el teatro de las tijeras, ¿no? Eso evidentemente es lo que está ocurriendo en Venezuela. El teatro de tijeras consiste en una tijera evidentemente que al final termina siendo una misma punta, ¿no? Eso, una tijera que tiene dos puntas que al final termina siendo una sola. Eso es lo que hemos tenido en Venezuela en los últimos 63 años. No hemos tenido realmente gobiernos de derecha, no hemos tenido la efectividad de eso. Lo que hemos visto durante años es el deterioro sistemático de las instituciones, el deterioro sistemático de toda la estructura de poder que nos ha llevado año a año a repetir el ciclo de buscarnos a alguien más radical o buscarse la gente a alguien más radical que la anterior de izquierda, ¿no? Entonces llegamos al ciclo este que estamos viviendo y yo dije en tu programa, en uno de tus programas anteriores, que básicamente lo que estamos es achicando ese ciclo. Mientras la ciudadanía no tenía conciencia política, mientras evidentemente seguían repitiendo el tema del acompañamiento electoral, el acompañamiento a la falsa oposición, en este caso yo creo que hemos llegado al final de eso con Guaidó, ¿ok? Ya la gente para ser engañada va a costar muchísimo que aparezca un nuevo mesías de la falsa oposición o derivado de la falsa oposición va a ser difícil de que la gente crea en eso. ¿Tú crees, Eduardo? Eso me preocupa. No, yo creo que sí y creo al final va a haber gente que va a caer, evidentemente. Pero, Patricia, yo estoy convencido, convencido de que el escenario ahora está presto para muchas cosas. El escenario quizá no tiene una, no finaliza mañana, no va a haber una solución mañana, ¿no? Pero todo lo que está ocurriendo es beneficioso para la causa de la libertad, beneficioso, muy beneficioso para el tema de independizarnos de todo lo que nos ha sometido, ¿no? Y se está limpiando básicamente todo el escenario porque la gente va a recordar en toda la historia de Venezuela, desde aquí en adelante, quiénes fueron los traidores. Y ya sabemos quiénes son los enemigos ya frontales, pero quiénes fueron los reales traidores que nos entregaron año a año a toda esta inmundicia, a toda esta terrible situación. Ahora bien, yo creo que aquí no hay que pedirle permiso a nadie para irrumpir y hacer lo que hay que hacer. La gente está esperando ser salvada, ¿ok? Y para ser salvada, evidentemente, tiene que acontecer una situación excepcional, tiene que acontecer una situación que verdaderamente dé con lo que hay que hacer. Ahora, eso no va a ocurrir así de la noche a la mañana porque ningún Estado, ya en la condición de la que estamos viviendo hoy en la región, no tenemos a un Trump en la presidencia, tenemos a un Bolsonaro siendo atacado por la estructura judicial de Brasil, pero con un pueblo apoyándolo en las calles, ¿ok? Un pueblo volcado a las calles apoyándolo, pidiéndole. Fíjense esto, lo contrario a Venezuela. El pueblo le está pidiendo a Bolsonaro en pleno que tome a las fuerzas militares y meta preso a los fiscales que están violando la Constitución en el Brasil. Eso es lo que está pidiendo el pueblo hoy y Bolsonaro está actuando como tiene que actuar porque si fuese un Chávez, con el mandato popular ya lo hubiese hecho. Pero Bolsonaro está diciendo básicamente, está cuidándose mucho, es decir, bueno, ¿qué va a decir la gran media internacional? ¿Qué van a decir los medios de comunicación? Si Bolsonaro le dice a los militares, a la policía militar, a la policía federal, que no cumpla ninguna orden del Tribunal Supremo Judicial de Brasil, ¿ok? Y evidentemente empieza a proteger a los perseguidos políticos porque lo que está planteando el presidente Bolsonaro desde el día de ayer es que él no va a dejar de aquí en adelante que metan preso a más nadie, de los ciudadanos brasileros, que son víctimas básicamente de una censura porque eso es lo que está ocurriendo. Nadie puede opinar, nadie puede decir nada en favor de la libertad, nadie puede hablar en favor de las ideas conservadoras, nadie puede hablar en favor de la patria porque eso evidentemente es censurado. Y Bolsonaro está diciendo, bueno, señores, si esto es así, yo voy a poner el pecho para defender a todos los ciudadanos y no permitir que los metan presos. ¿Cuál es la única solución que yo veo acá? Que el presidente dé una contraorden a la policía, a la policía federal, a la policía militar y al ejército brasileño de que contraríe las órdenes del tribunal. Eso es totalmente el escenario nuestro, ¿no? Pero hay que hacer un buen trabajo para que el mundo entienda lo que está aconteciendo aquí en Brasil, ¿ok? Ahora, volviendo al terreno venezolano, es lo que nos interesa realmente, pero al final todo globalmente nos interesa porque estamos hablando de que Bolsonaro está haciendo lo que Trump no pudo hacer antes de llegar a la elección, ¿ok? Y la manifestación de eso está en la calle. Ahora, nosotros vamos a llegar a un escenario excepcional. Esta gente va a hacer elecciones, evidentemente. Van a ir a sus gobernaciones, a su fiesta electoral, a su show. Muchos venezolanos o muy pocos venezolanos, yo calculo que alrededor de unos 14% de los venezolanos van a participar en esa farsa. Ahora, como dicen en Brasil, el pueblo acordó, el pueblo despertó, el pueblo reaccionó, la conciencia se elevó. Y en Venezuela lo que estamos viendo es el avance progresivo de la conciencia. La gente dice, no me presto más para un show electoral de legitimación de unos narco-criminales. Entonces, en la medida que el tiempo pasa, esto va creciendo con mayor fuerza. Esta postura va creciendo con mayor fuerza. Y mi llamado, evidentemente, es a desconocer cualquier cosa que nos lleve a legitimar a un sistema criminal y genocida como el de Venezuela y un narco-estado. Ahora, vamos a llegar al momento, como te lo estoy reiterando, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a llegar a la opción de fuerza. Vamos a llegar a la opción militar. Y yo espero que para ese momento los venezolanos, el mundo en general, esté preparado para legitimar realmente lo que por naturaleza nos corresponde, que es la defensa de nuestra soberanía, que es la defensa de nuestra libertad, que es la legítima defensa de nuestra vida y de nuestras familias. No hay cosa superior, no hay cosa ni constitución que contraría esos principios. Ahora, si ellos, la MUNC va a decir, esto no es constitucional, en el supuesto caso que logremos lo que hay que lograr, lo que debemos lograrlo, no puede ser un intento, Patricio. O sea, lo que se vaya a hacer en Venezuela no puede ser, bueno, tengo 50 hombres y ya me voy a meter en Venezuela y voy a hacer lo que hay que hacer. Eso va a fracasar. Aquí al final hay que hacer algo genuino, gigantesco, que al final la comunidad internacional, pero sobre todo los venezolanos se van a sentir orgullosos de unos patriotas que puedan pasar las fronteras y decirles aquí venimos a salvarlos, porque eso es realmente lo que hay que hacer. Pero aquí no hay que volver a llamar a manifestaciones, aquí no hay que volver a llamar al pueblo a desgastarse, a inmolarse en las calles, piedras contra balas. Eso no tiene sentido alguno. Y fue lo que hizo Guaidó durante estos últimos casi tres años, llevando al pueblo al cansancio, a la decepción, a la frustración, la distracción para luego llevarnos a este escenario de ay, es que no hay más nada que hacer, es porque nadie nos quiso ayudar. No, no es que nadie nos quiso ayudar, porque yo me sé los cuentos, yo me sé los cuentos internos de los que pidieron ellos en la comunidad internacional. Y al final, tú dices, porque muchas de esas cosas no vale la pena repetirlas ahorita, porque ya lo hablamos bastante en tu programa en años anteriores. Está certificado lo que dijimos, está comprobado lo que advertimos. Entonces, lo que hay que repetir al cansancio hoy es convertir la razón en una fuerza. Tuvimos la razón, está comprobado, aquí está, se comprobó. Entonces, en ese proceso de comprobación, ahora debemos pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es, evidentemente, contar con el apoyo de una masa importante de los venezolanos, una masa crítica. No es una masa, o un comportamiento ovejuno, ¿no? De, bueno, vamos a apoyar a este chamo o vamos a apoyar a esta gente en el rumbo de libertad. Hay una parte del comportamiento que es ovejuno y la otra parte es porque tienen un enchufe de alguna manera, ¿sabes? Sí. Una cosita ahí de la que están comiendo y pretenden que el país entero se inmole por esa cosita que ellos están comiendo. Sí. Sí, yo te hablo en el caso nuestro, ¿no? Sí. Los que queremos que nos acompañen a nosotros. Exacto. Que no nos acompañen porque, bueno, es lo último que nos queda. El salvavidas porque tal. No, 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 ya va. Es toda la contra a lo que, evidentemente, nos está haciendo infelices. Y si toda esta gente nos está haciendo infeliz, bueno, el planteamiento es, uno solo, no vamos a ir a elecciones con criminales, no vamos a legitimar, no vamos a permitir, no vamos a, no vamos a avalar porque de permitirlo es casi imposible porque quien tiene la legitimidad, que se ganó la legitimidad en base al apoyo popular de los venezolanos fue esta gente de la MUT. Ahora, si la gente de la MUT le pide al gobierno de los Estados Unidos que yo, lamentablemente, no le llamo, o sea, yo no le llamaría gobierno a lo que hoy está existiendo en los Estados Unidos porque es un desastre lo que está ocurriendo. Ahora, yo creo que lo que debemos hacer básicamente es estar alerta porque la MUT va a operar para quitar sanciones, para liberar del dinero a los chavistas porque de ahí comen, de ahí se financian las campañas y eso, yo lo voy a repetir hasta el cansancio, esto sí lo voy a repetir hasta el cansancio. La MUT no quiere llegar al poder, la MUT no quiere ejercer el poder. Yo lo he dicho muchas veces, no les interesa el poder. Por una sencilla razón, si estuvieramos en un sistema realmente democrático, en un sistema republicano, en un sistema de justicia lineal, no solamente eso, no solamente eso, imaginemos, hagamos ejercicio de que la MUT llegó al poder, ¿ok? Y hay un sistema de justicia independiente, hay unas fuerzas armadas independientes y fuertes y todas las instituciones están protegidas y son independientes. La MUT no pudiera hacer narcotráfico en Venezuela, la MUT no pudiera hacer lo que hace el chavismo a sus anchas, ¿no? Descaradamente, ¿no? Porque estos son criminales, realmente criminales, forajidos. La MUT está aprovechándose de eso y come de eso. Entonces, no pudieran ganar el dinero en la mesa de la Unidad Democrática en un estado democrático genuino como lo están haciendo ahora y por eso es que ellos prefieren seguir haciendo lo que están haciendo con el chavismo hasta que esto algún día termine, ¿no? Que la gente se canse y les pase por encima todo. Y siempre lo he dicho, la MUT es el sostén del régimen, pero si el régimen se cae, la MUT se va a caer porque ya no tiene razón de existencia, ¿ok? Ahora, si la MUT se cae primero, si logramos sacar a la MUT primero del juego a través de la deslegitimación, el chavismo se va a caer en tiempo récord y eso hay que entenderlo y abrirle paso a las fuerzas reales, a las fuerzas reales de verdadera oposición. Hay muchísimos grupos naciendo, hay muchísimos grupos como Rumbo Libertad de derecha mostrando sus ideas y avalando lo que hay que hacer. Pero yo creo esencialmente que es un proceso necesario a pesar de todo, toda la desgracia que vive el pueblo todos los días, la gente todos los días, la miseria, la infelicidad, todo lo que es ser infeliz en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la reflexión en este sentido vale la pena porque dejamos un mensaje de que no todo está perdido. Vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo. Estamos trabajando ahorita en Brasil, pero en paralelo no dejamos de pensar en Venezuela y de mencionar a Venezuela en lo privado en lo que estamos haciendo. que hemos parado el tema de ofrecer y decir que lo vamos a hacer, que lo vamos a lograr en las redes sociales y todo esto porque ya eso, mira, yo creo que no vale la pena decirle a la gente sígueme, sígueme para construir esa fuerza. No, o sea, cuando Hugo Chávez dio el golpe, el intento del golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, nadie sabía quién era Hugo Chávez, nadie sabía quién lo era. Él hizo una acción y rompió y a partir de ese momento él fue Hugo Chávez. Ahora, básicamente lo que haya que hacer acá es esencialmente algo parecido, pero mucho más grande y mucho más genuino en la defensa real de las ideas que apuntan a defender a los venezolanos. Eso es lo que debemos hacer ahora. Bueno, yo creo que en este momento y tú lo debes saber, el ciudadano trata de informarse más sobre estos temas y eso es positivo. A mí me preocupa, tú tienes la convicción de que no surgirá otro Mesías, a mí me preocupa porque es que hemos visto anteriormente, bueno, Henry Ramos fue un Mesías, Manuel Rosales fue un Mesías y ya se pensaba que no venía otro y llega Guaidó. Por eso, por eso es que hemos visto personas, eso es que hemos visto personas del 2020 para acá, no voy a decir 2019 porque no, que no puedo decir de 2019, yo quisiera decir que sí, pero no ocurrió. Pero hay gente que ahora dice, yo no estoy de acuerdo con Guaidó. No, pero es que yo me quedo, yo me quedo loca, dije que iba a ser una, como una imagen de todos los que ahora no fueron y no creyeron. Dime tú, Leopoldo Castillo el ciudadano que fue funcionario de Guaidó, funcionario, entonces ahora es el más radical contra Guaidó, todos los que colaboraron con eso, porque, mira Eduardo, ese análisis que tú acabas de hacer, pues entonces la gente te escucha y puede decir, bueno, pero qué inteligente es ese muchacho, que claro está, pero es que los que estamos en esto tenemos una capacidad de análisis que nos la da la experiencia, nuestro trabajo, el día a día, entonces los periodistas que estuvieron al lado de Guaidó no tenían esa capacidad de análisis y no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. No, 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 porque mira, la intelectualidad, la intelectualidad y la formación de ellos proviene y deriva de todo lo que ha sido su formación, la generación del 28, todo lo que viene de ahí ha derivado en esto, ¿ok? Y ellos son marxistas, vienen de la izquierda, se formaron en la Universidad Central de Venezuela, ellos fueron partícipes de esto, ellos firmaron, ellos avalaron la llegada de Fidel Castro a Venezuela en aquellos años, o sea, esto es una gran cantidad de cosas, un cúmulo de cosas que al final, al final hay que hilarlo, hay que hilarlo. Entonces, si tú levantaste la voz de protesta y te dices cuenta, mira, durante el proceso de Guaidó los tres primeros meses, ya, ok, uno puede decir, bueno, ya entendió, despertó, pero acompañar a Guaidó hasta ayer, hasta ayer, eso es imperdonable, eso es imperdonable, eso es imperdonable. Personas, personas que inclusive agarraron pancartas, pancartas, y casi que decían, Guaidó te amo, con una pancarta. Bueno, Frankie, el bueno decía, yo soy Guaidó, insultó a todos, a todos los que, a mí me bloqueó, me tiene bloqueado, me tiene bloqueado en la red social. Dale gracias a Dios, para que lo quieras tú ahí, este, pero, pero es que, yo, yo me, a mí me impacta ver a los que hasta la semana pasada estaban con Guaidó, hablando como que si jamás estuvieron con él, o, y que siempre estuvieron claros, siempre estuvimos claros. Eso es mentira, bueno, la gente sabe que es mentira. Sí, pero hay una estrategia detrás de eso, la estrategia es, la estrategia básicamente ahí viene el nuevo Mesías, el nuevo Guaidó, el reemplazo. Claro, por eso te digo. Que en este caso, puede ser, mira, te voy a dar algunos nombres, ¿no? Puede ser Smolansky, puede ser un, un Requesen, puede ser inclusive una María Corina Machado, puede ser cualquiera de ellos. Entonces, nosotros no estamos diciendo acá, no tienen derecho a despertar, no, no es que no tengan derecho a despertar, es que los que no tenemos derecho a equivocarnos de nuevo somos nosotros. Exactamente. Si ellos despertaron, si ellos despertaron, que se pongan detrás de nosotros, ¿ok? Detrás. Y en el camino vemos, en el camino vemos si se siguen comportando así. Pero nosotros no podemos estar con gente que mañana está aquí y mañana está allá. El problema, Eduardo, más allá de que es una ideología marxista, porque uno ve ahí gente que no tiene ni cerebro, Alberto Rodríguez, por ejemplo, que es un periodista, que ese se va donde más hay. Ahí lo que hubo fue mucho dinero. Ese es el problema, Eduardo. Ahí lo que hubo fue mucho dinero. Una nómina que manejó Alberto Federico Rabel, que la sigue manejando. O sea, la forma en que saquearon monómeros y con eso está haciendo la campaña Manuel Rosales, que es el que se quiere quedar finalmente como el número de socio con Tobias Carrero. O sea, ahí ese es el problema. Eso no es ideología marxista ni de izquierda. Eso es el problema. El dineral que se ha manejado de la misma forma que el chavismo manejó dinero y compró conciencia. Pero te voy a decir que sí es algo que es comportamiento de izquierda. ¿Por qué? Mira, y lo he comprobado acá. Lo he comprobado, lo he certificado y me he, básicamente me he fortalecido a nivel de espiritual, ¿no? A nivel de formación. Cuando uno ve el comportamiento moral de estas personas acá en Brasil, el gobierno en pleno diciendo no queremos nada que ver con negocios, no queremos nada que ver con corrupción, no queremos ver con nada. El que quiere invertir que venga a invertir que venga a hacer lo que da la gana. Aquí no tienen que pasar por filtros ni hablar con el gobierno. Aquí es una cosa increíble lo que está pasando. La apertura que ha habido económicamente hablando en Brasil ha sido increíble. Los primeros días del gobierno entraron más de 4.500 empresas al Brasil a invertir en Brasil. No pasaron por el gobierno pagando una vacuna para que entraran a trabajar al Brasil. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando tú hablas no son marxistas, no son tal cosa. Bueno, pero ¿qué es el marxismo? O sea, ¿qué es la izquierda? La izquierda es la perversión. La izquierda es el deterioro de la identidad humana. La izquierda es la izquierda de todo aquello amoral. ¿No? Entonces, en este sentido, la derecha ¿qué vendría a ser? La verdadera derecha, no la falsa derecha, porque en Colombia tenemos una falsa derecha. ¿Qué? Que hablan de ser, y eso lo he hablado con innumerables personas. No, y en Colombia tal cosa. Mira, yo no puedo catalogar a un gobierno de derecha, un gobierno que tiene medidas de izquierda, un gobierno que no libera el mercado, un gobierno que no, no, no apoya la legítima defensa. Nosotros tenemos que hacer que en Venezuela, y esto es una cosa que tiene que quedarnos como aprendizaje, lo que nos pasó en Venezuela a partir del año 2002, pero sobre todo a partir del año 2012, porque esto es algo que no saben los venezolanos, en el año 2012 la falsa oposición encabezada por Julio Borges y María Corina Machado llevaron al Congreso la ley desarme, ¿ok? Y desarmaron a la población venezolana con una ley desarme que le quitó a los venezolanos la posibilidad de defenderse en situaciones como esta. Le quitaron el porte legal de arma a los venezolanos. Y gracias a eso... Aquí en Estados Unidos es verdad que los ciudadanos no se dejan quitar el porte de arma, ¿viste? Pero es que, ¿pero de qué se trata? ¿De qué se trata el porte de arma? El porte de arma no es armar a todo el mundo, es armar a aquellos que demuestren que psicológicamente que además tienen una estructura familiar que además, que una estructura familiar que defender, además que tienen propiedades que defender, además que tienen negocios que tienen cómo demostrar que las armas no van a ser utilizadas para delinquir. ¿Ok? Entonces, en este sentido, si el pueblo venezolano hubiese tenido su porte de armas y hubiesen renovado sus portes de armas, mira, yo estoy seguro que dentro de Venezuela hubiésemos construido una fuerza militar, interna, civil y militar para liberarnos del yugo y de esta tiranía que tenemos en Venezuela. Ahora, tú revisas la historia del año 2012, 2003 y todos estos tipos, todos esos tweets diciendo hay que aprobar el porte de armas, hay que quitar el porte de armas, hay que desarmar a la población. ¿Y quién se armó? ¿A quién le dieron esas armas? A los criminales, al grupo de la 905 y a todos los grupos que hay alrededor de todo el país. Entonces, nos tiene que quedar una gran reflexión. En Estados Unidos no van a avanzar porque los republicanos, la gente, y yo hablo de los republicanos no del partido republicano, yo hablo de los que se sienten patriotas, de los que son patriotas, esos son republicanos porque defienden la república, defienden el sistema federal de gobierno. Entonces, cuando vemos esto, yo creo que vamos a tener que dar grandes pasos en Venezuela en todos los sentidos, en todos los sentidos al llegar al poder, porque vamos a llegar al poder, pero vamos a llegar al poder para gobernar un país que debemos llevarlo a la grandeza de verdad, verdad. Nos va a costar muchísimo levantarlo, pero lo vamos a sacar de las cenizas, como esto que tenemos acá, lo que significa rumbo a libertad, un águila que resurge de las cenizas. Entonces, yo creo al final en todo lo que lo que nos hemos propuesto desde el inicio ha sido muy difícil concretar algo, pero depende, mira, depende del concurso de muchísima gente, pero sobre todo depende de un gran financiamiento que no tenemos, ok, no tenemos un gran financiamiento y por eso uno dice ¿por qué no lo logramos? Y te quiero contar una anécdota. Yo vengo haciendo resistencia desde el año 2007. Siempre he combatido a los partidos políticos porque los detesto, detesto a todos los partidos políticos de Venezuela. Porque toda la vida me han hecho la guerra, le han hecho la guerra a mis ideas y mis ideas ¿cuáles son? La libertad de Venezuela. Siempre he ido adelante con el tema de la libertad y cuando organizaba las protestas en el oriente del país y que me iba a los Andes y que me iba al Zulia y que me iba a Carabobo y que me iba a Caracas a organizar a las diferentes células, lo hacíamos no con la intención de ser un grupo monolítico, no de ser los líderes de un grupo de un solo grupo, no, cada quien tenía un liderazgo, cada quien tenía su esencia, cada quien tenía una realidad, nos poníamos de acuerdo en el día y la hora de cuando nos levantamos en los grupos de avivamiento, eso sí. Ahora, ¿por qué fracasó todo ese movimiento? Patricia, nosotros podíamos avivar el primer escenario, vamos a la calle, la gente dice, bueno, se prendió el peo, como decimos en Venezuela, ¿no? Se prendió el peo, a partir de ahí la cosa va creciendo y llega un punto donde no podemos, no podemos controlar el proceso porque número uno no tenemos el financiamiento y número dos no tenemos a los medios de comunicación para convertirnos en los referentes del proceso y es ahí donde aparece siempre la falsa oposición desviando el camino. Cuando nosotros iniciamos en diciembre del 2013 y que nos reunimos en Caracas a más de 14 personas de diferentes lugares del país para convocar el 12 de febrero del 2014, teníamos, teníamos una visión clara de hacia dónde íbamos con el derro, hacia el derrocamiento de la narcodictadura. Ese era el proyecto, el proyecto era la libertad. Aquí no vamos a negociar elecciones, aquí no vamos a hacer acuerdos ni diálogos ni nada de eso. ¿Y qué pasó? Apareció Leopoldo López, apareció Antonio Ledesma y apareció María Corina Machado diciendo, bueno, el Congreso Ciudadano, la Asamblea Ciudadana, bueno, la salida, bueno, y vamos a hacer tal cosa, vamos a recoger firmas para una constituyente y al final ¿qué pasó? Elecciones parlamentarias. Ahora dicen, ay, se hacen los locos como que si no participaron en elecciones. Todos participaron porque incluyendo 20 de Venezuela tuvo diputados hasta la última Asamblea Nacional en el Congreso porque legitimó en 2015 las elecciones después de haber el régimen matado a más de 50 jóvenes en las calles y nosotros fuimos atacados por llamar por llamar a todo el pueblo a desconocer las elecciones porque era reconocer la legitimidad de un régimen y entonces en base a la lógica, Patricia, en base a la lógica, en base al amor patrio, en base a la coherencia, en base a todo lo que tiene que ver con nuestros principios, nosotros no podemos prestarnos para una cosa como lo que están haciendo en Estados Unidos algunos senadores, ¿ok? No podemos prestarnos para apoyar a una falsa oposición en Venezuela para jugar con nuestra vida en Venezuela, para jugar con los que están, los que siguen estando en Venezuela pasando calamidad y todo el desastre que hoy pasan los venezolanos dentro de Venezuela. Entonces, yo creo que llegó el momento en Venezuela, llegó el momento de marcar la pauta en función a los valores, marcar la pauta en función a la lógica. ¿Por dónde es el camino? Bueno, el camino es este, señores, y no lo vamos a romper jamás, y lo juramos, no lo vamos a romper jamás para sentarnos en una mesa, para decirle al régimen, ajá, ¿cómo es que te vas? No, no es que eso no es así. Nosotros le vamos a decir al régimen, es que te vas, es que te vas, pero te vas para la cárcel y si no te quieres ir para la cárcel y vas a dar plomo, bueno, te vamos a dar plomo, pero eso es lo que hay que hacer y hay que hablar clarito, hay que hablar clarito, yo sueño con el día, sueño con el día, todos los días de mi vida, porque no hay otra cosa en mi vida que yo sueñe más. Pasar esa línea fronteriza y entrar con unas armas a demostrar al pueblo venezolano cómo es que se hacen las cosas, porque mira, es intolerable la situación y sobre todo es algo indigno, es indigno y a vergüenza ante la comunidad internacional que la gente diga y por qué los venezolanos no han logrado su libertad si se la pasan protestando en la calle por una sola cosa, por la falsa oposición venezolana que ha torpedeado todos los procesos y ahí es donde tenemos que atacar duro, ahí es donde tenemos que hacerle entender tanto a los internos, los que están adentro como a los que están afuera, que ese es el principal muro que hay que romper, después que rompamos ese muro todo lo demás será fácil porque lo que estoy seguro es que en ese momento que pasemos esa línea fronteriza acompañados de un gran ejército libertador, de un gran ejército patriota, lo que se va a levantar en Venezuela es el alma de los venezolanos, lo que se va a levantar en Venezuela es ese espíritu combativo que se ha demostrado en muchísimos años porque no pueden decir el único que ha luchado es Guaidó, el único que ha puesto el pecho es Guaidó, pero de dónde sacan es que han impuesto esa narrativa, esa es la narrativa que han impuesto con una Carla Angola, por ejemplo, esa es la narrativa que han impuesto con un Franklin Birwin, el único que ha luchado por los venezolanos, señores, ¿quiénes han puesto los muertos en venezolanos? Personas como yo, personas como el capitán Juan Carlos Caguaripano, personas como Oscar Pérez, esos son los que han puesto el pecho en Venezuela y al final ¿qué tenemos? Bueno, el apoyo del 90% de los venezolanos en años pasados reconociendo esa falsa posición, que los entregó en bandeja de plata al Chavis. Ya no más, ya no más. Entonces, mi mensaje, Patricia, básicamente, es que nos preparemos para una gran batalla, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. No apresuremos al pueblo venezolano a montarse en una intención o en una tentativa en algo que, bueno, porque estamos desesperados. No, señor, no estamos listos y hay que reconocer, no estamos listos. El próximo paso tiene que ser para triunfar, para ganar, para desplazar y sacar del poder a estos criminales, pero para darle una patada por el trasero a esta gente que se está prestando para hacer las cosas más viles en contra los venezolanos como lo está haciendo la falsa oposición. Lo que está haciendo Capriles, lo que está haciendo Leopoldo López, lo que está haciendo el señor Guaidó, lo que está haciendo Julio Borges, lo que está haciendo Henry Ramos Ayud, lo que están haciendo todos estos partidos políticos en Venezuela. No son merecedores de otra cosa que de una patada por el trasero y meterlos en un tambor de basura. Eso es lo que merecen. Merecen vivir en un tambor de basura porque no tienen otro lugar donde estar. Son indignos, son unos miserables, unos desgraciados y yo estoy cansado, estoy cansado de cuidar la forma. Estoy cansado de cuidar la forma y cuando me mandan el comunicado hoy de tu equipo de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, yo digo oye, vale, por un lado me indigno, pero por otro lado ya yo sabía todo esto. Ya en entrevistas anteriores ya te lo dije y te comenté lo que estaban haciendo senadores republicanos que instalaron dentro de la Casa Blanca instalaron dentro de la Casa Blanca un equipo, una mesa de trabajo para obligar al presidente Trump a que tenía que apoyar a Guaidó porque era el hombre que iba a liberar a los venezolanos y lo obligaron a eso. Yo creo que lo engañaron. Claro que lo engañaron, claro que lo engañaron. Yo lo que pienso es que Estados Unidos no haya como quitarse este problema de encima, Eduardo. No haya como quitárselo y piensa, es lo que yo creo en mi análisis, que sentando a Guaidó en esa mesa de negociaciones lo desacredita y salen de ellos, ¿entiendes? Es lo que yo creo. No, no, no. Yo creo que hay una estructura no del gobierno de Estados Unidos ni del Departamento de Estado, pero sí de gente importante de los Estados Unidos que ya estuvo en gobierno, que ya estuvo en Departamento de Estado, que ya estuvo en las Fuerzas Armadas o que está en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que dicen ¿qué locura es esta? ¿no? Ahora resulta que van a ir para unas elecciones con unos genocidas, con unos narcocriminales. Ah, bueno, por eso tenemos a ese régimen plantado ahí. Pero, por otro lado, tenemos a gente ejerciendo el poder en los Estados Unidos que siempre soñó con este momento. ¿Por qué? Porque están haciendo negocios, porque también viven de la desgracia de los venezolanos. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Ahí está la USAID, por ejemplo, diciendo yo no sé dónde está el dinero. Yo no sé dónde está el dinero. Mira, nosotros calculamos aproximadamente, así, abuelo pájaro, unos 5 billones de dólares entregados a Guaidó. 5 billones de dólares. Estamos hablando de 5 mil millones de dólares entregados por los países del mundo a Guaidó. Y no solo por países del mundo, por gobierno, sino por empresarios que hoy, por no verse vinculados a problemas con la justicia, no se atreven a reclamar su dinero que perdieron. Pero hay empresarios que hoy dicen, que hoy dicen, y en reuniones privadas, yo le di a Guaidó 160 mil dólares, yo le di a Guaidó un millón de dólares, oye, yo colaboré con Guaidó 40 millones de dólares y te lo digo porque lo he escuchado directamente de esas personas. Y esas personas dicen, ya no quiero saber más nada de Venezuela. Entonces, es lamentable, es lamentable que se haya perdido una gran oportunidad porque tú sabes lo que se hubiese logrado con 5 billones de dólares, se hubiese logrado la libertad de Venezuela 10 veces, 10 veces sobre la primera operación porque evidentemente el proceso de liberación es un proceso largo. Tú liberas, tú sacas el régimen del poder, pero luego tienes que depurar las fuerzas armadas, pero durante ese proceso tú tienes que tener una verdadera fuerza armada al lado tuyo. Tú no puedes decir llegue al poder y te quedas como lo que pasó en el año 2002 que deja la guardia presidencial en el palacio. Tú tienes que proteger el palacio, tú tienes que cambiarlo, que hay que cambiar el alto mando militar, tú tienes que darle valor a aquellos funcionarios que están allá adentro que los conocemos a muchos que están callados y muchos de esos que salieron el 23 de febrero del año 2019 pensando que Guaidó iba a montar un ejército en la frontera que se fueron a Colombia y hoy están viviendo en la calle. Entonces, se trata de la conjunción de todas las almas, de todas las almas patriotas de la nación. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y ya yo no estoy, mira, aquí te lo digo así, ya yo no estoy con eso que ya pensaba en el año 2018, en el año 2007, perdón, cuando presentamos aquel programa en Brasil a los Bolsonaro. Nosotros le montamos un proyecto a los Bolsonaro al gobierno de Brasil en el año 2017 que Bolsonaro presentó en el Congreso, que era el proyecto de liberación y el proyecto de transición de Venezuela. Y ese proyecto se lo robó la MUT y lo banalizó a través del grupo de Lima, porque el grupo de Lima tuvo conocimiento del proyecto. Ahora, por eso fue que se juramentó Guaidó, porque no se iba a juramentar, porque sabía lo que estábamos haciendo. Ahora, nosotros en ese momento decíamos, cuando se juramentó al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y luego lo tiraron al exilio y lo mandaron a la calle y los tiraron así como si nada, que ellos terminaron molestos con el gobierno de transición, nosotros dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad y le dijimos a los Bolsonaro y a muchísima gente en el mundo, vamos a montar un gobierno de transición que lo vamos a postular nombres y que el Tribunal Supremo decida quiénes van a estar al mando de ese Estado Mayor. Eso no pasó. Ahora, Patricia, la realidad ha cambiado, la realidad ha cambiado y que se olvide ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que existen porque la culpa de lo que está pasando aquí, la culpa de lo que está pasando aquí, básicamente también es ese tribunal y de Miguel Ángel Martín y de todos esos tipos que al final se hicieron los sordos durante días que nos prometieron el rumbo libertad, nos prometieron el rumbo libertad y le mandamos mensajes desde el día 11, desde el día 11 de enero y desde incluso desde el día 5 cuando se tenía que juramentar el presidente interino y no lo hizo y pasaron los días y le preguntamos Miguel Ángel Martín ¿qué pasó? ¿cuándo vas a nombrar al gobierno? Vamos a esperar, vamos a esperar y llegó el día 23 de enero y ahí está la situación y ¿qué hizo el tribunal? Reconoció a Guaidó como presidente y de ahí para adelante bueno, sabemos la historia pero la culpa de esto la culpa de esto es de toda esta gente no podemos en estas circunstancias donde no existe Consejo Nacional Electoral la lista de los cómplices no, la tenemos clara la tenemos clara no existe Tribunal Supremo de Justicia no existen Fuerzas Armadas no existe Consejo Nacional Electoral no existe ningún poder en Venezuela no existe nada estamos virgen o sea, tenemos un territorio ocupado no existe la República de Venezuela no existe el Estado Venezolano no existe nada ¿ok? y como no existe nada tenemos que implantar una nueva República y una nueva República se hace de cero y por la fuerza a nosotros nadie nos va a decir si nosotros logramos la libertad de Venezuela a los venezolanos por la fuerza ah, nos va a venir a decir Henry Ramos Ayud ah, bueno, ahora entreguen el poder convoquen elecciones en 30 días no señor no señor ni en 30 días ni en 60 ni en 90 porque vamos a rehacer todos los poderes con gente honesta y todos ustedes todos ustedes que fueron parte de esos partidos van a tener que dar explicaciones y yo sé que van a tener muchos van a tener que huir del país porque tienen rabo de paja y eso es lo que vamos a lograr por la vía de la fuerza no hay otra manera Patricia eso es lo que hay que hacer bueno Eduardo seguimos en contacto sabes que no nos podemos desconectar tanto tiempo gracias gracias por tu tiempo vamos a ir a un corte y ya regresamos con Agárrate gracias 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 por ver el video.